La verdad es que me he saltado los dos capítulos que trataban sobre la batalla de Ash y Tobias Me siento estafado Ya que sinceramente me parecía demasiado aburrido subir tremendo guionazo del anime Ya que el fic no cambia nada Ese si es un buen argumento Pero para los que desean leerlo, dejo el link en la descripción del vídeo Está bien Y como saben el apoyo al canal ha disminuido Por lo que agradecería su apoyo en forma de likes Y comentarios para motivarme a seguir subiendo vídeos rápidamente ¡Ayúdame por favor! Y con un saludo agradecido a nuestros 35 miembros entrenador novato Y a los actuales 12 miembros campeón regional del canal Doy el inicio al vídeo Capítulo 22 Los inicios del campeón Tras varios días de procesar la batalla injusta de el campeón del mundo y el chico llamado Tobias La gente se encontraba preparada, sabiendo que algo estaba por mostrarse Así siempre se sentía cuando algo estaba por aparecer Y entonces fue cuando la pantalla comenzó a recuperar color, proyectando una imagen que trajo toda la atención La figura más famosa del mundo actualmente, acompañado de dos líderes de gimnasio y un texto llamativo que decía Los orígenes del campeón Ash Ketchum con Pikachu, Brook y Misty fue lo primero que se vio Ash Ketchum un joven de 10 años, por fin pudo conseguir un Pokémon principiante para comenzar su viaje como futuro maestro Pokémon En una habitación infante, estaba un Ash mucho más joven viendo por un televisor En un cartel, ya estaban los Pokémon iniciales de la región Kanto Todas las personas miraron muy interesadas, y algunos otros muy emocionados Después de todo, iban a contarles la historia de cómo se formó el campeón del mundo Paul formó una sonrisa interesada, mirando inmediatamente la versión más joven de aquel entrenador Parece que la pantalla iba a mostrarles el verdadero camino que lo llevó a enfrentar al torneo de maestros Para vencer a los más fuertes del mundo Una estrella naciente joven, ahora siendo mostrada como un principiante que estaba en el inicio de su camino como el entrenador Pokémon Esto se ha vuelto mucho más interesante, saber cuál fue su gran recorrido por todas las regiones Reggie asintió de cierta manera, pareciendo estar muy interesado en lo que estaban por ver La historia de Ash Ketchum, finalmente el comienzo por sus 10 años Recorriendo posiblemente 7 años para agarrar la gran experiencia y participar en el torneo más famoso Finalmente para todos, comenzaba desde este punto, aunque se notaba bastante fácil el gran cambio de diferencia que tenían El gran desarrollo que iba a aprender a lo largo del camino, el saber en qué momento estaría entrenando Eso y muchas cosas que verían, en este presente pulir de la mejor manera Ash miró un tanto nervioso la pantalla, sabiendo exactamente lo que significaba El comienzo de su viaje por Kanto, recordaba exactamente la forma tan vergonzosa en la que fue Y el saber que el mundo entero podría verlo ahora Por eso es que un pequeño sonrojo de vergüenza se asomaba Misty sonrió un tanto relajada, mirando como la pantalla comenzaba a transmitir aquello Ella solamente pudo ser parte del después Ella nunca pudo saber qué ocurrió exactamente antes Y esta sería una gran oportunidad de saber el por qué Ash nunca pudo conseguir algún inicial normal Este es el inicio de Ash Me gustaría mucho saber qué va a pasar Broca sintió de la misma forma, también desconociendo exactamente cómo él fue el comienzo de su mejor amigo en las batallas Pokémon Habían muchas cosas que tenía en mente, muchas dudas que parecía ser que se resolverían ante estas transmisiones Y parecía ser que mostrarían qué ocurriría después del punto original Cuando Ash había conseguido obtener la segunda medalla de gimnasio Yo también, Misty Yo también Sin embargo, el despertarse tarde le trajo una mala sorpresa en su día Ash corría desesperado, para nada preparado, estando en pijama y muy apurado Luego, Gary apareció humillando al muchacho en el centro de una multitud Aquella presentación tuvo varias opiniones para el mundo Todas las personas que se encontraban observando Las personas terminaron por reírse, tomando como gracioso el momento El ver a su nuevo ídolo estar tan apurado y desordenado en su primer día, era divertido Sin embargo, dejando todo lo humorista que podían ser las personas al tomar esto como algo normal Llegaba la opinión directa de los profesionales Tanto las personas que estaban o iban a estar relacionadas con el azabache Creo que Loreley se encontraba un tanto oída Mirando un tanto sorprendida al particular comienzo de Ash Ketsum en su carrera No sabía qué pensar realmente sobre esto Todos pudieron confirmar la verdadera razón porque el joven nunca pudo recibir algún inicial normal Muy decepcionante, es la palabra que usaría Agatha miró un tanto confundida que ocultaba perfectamente en una expresión estricta Sin poder estar manejando tan fácilmente esto Para alguien que se alzaba con los mejores triunfos Iniciaba su carrera de una manera bastante ridícula Ni siquiera los entrenadores de alto nivel salieron de sus hogares de esa manera Bueno Bruno realmente dudó de esas palabras, también tomando en cuenta lo que acababan de ver Si bien era algo muy decepcionante para la gran reputación que generó con sus participaciones Había otra cosa muy importante que mantener ante el muchacho Considerando que viajó por todas las regiones, pudo haber obtenido toda esa fuerza que vimos Podemos confirmar que al principio debió ser un don nadie Nadie estaría en desacuerdo con aquellas palabras Era cierto que Ash Ketsum encontró un nivel de fuerza muy admirable en el futuro Algo que debió conseguir en sus aventuras Lance tuvo que suavizarse un poco, a punto de haber opinado algo al respecto Mirando un tanto concentrado en el encuentro que tenían ambos entrenadores inexpertos en el pueblo Oh! Dawn se encontraba muy asombrada de ver lo poco genial que se veía aquello Entendiendo exactamente que debió ser algo que golpeó fuertemente el orgullo del chico en alguna otra parte de Kanto Sin embargo, después de tanto triunfo por parte del Ketsum, ella nunca pudo haber imaginado una situación así en él No obstante, aquello fue suficiente para enseñarle una pequeña prueba sobre la verdadera vida que se situaba allá afuera de casa Bajando la mirada preocupada por su propio futuro Si así le iba a Ash desde el principio, ¿cómo podría irle a ella cuando decidiera seguir algún sendero? Joana se rehusó a decir algo, sabiendo muy bien que aún era muy temprano para juzgar Ella siempre creyó que el chico se encontró en la grandeza, triunfando y sobresaliendo desde el principio Entonces, ¿qué pudo haber sucedido? Gary se cruzó de brazos, mirando atentamente aquella escena compartida Recordando exactamente todo lo que sucedió Yéndose completamente confiado de Pueblo Paleta para conseguir ese éxito que le prometió a sus seguidoras Ahora que tenía suficiente madurez, ahora podía concordar que aquello pudo haber sido tan infantil Que alguna vez pudo haberlo llevado a avergonzarlo Y ahora que todo el mundo lo estaba viendo, tendría que asegurarse a seguir esforzándose en este tiempo Algo que encontraba a duda, sobre todo ahora ¿Qué pensarían su hermana mayor y su abuelo en este avance que tuvo su viaje? De todos modos, en la pantalla la máquina de Pokémon se abrió, dejando ver aquellas Pokébolas con los nombres encima Ash en pijama, se encontraba esperando las instrucciones del profesor Oak Ahora, parecían que estaban por mostrarles una pequeña transmisión de demostración El chico no tardó en agarrar una de ellas, formando una sonrisa Lo he pensando mucho y me tomó mucho tiempo pero finalmente decidí elegir a Squirtle Al abrirla, se encontró con que ya no había nada El profesor Oak miró atentamente aquello Ya lo tomó alguien quien sí llegó a tiempo Ah, ¿por qué rayos me quedé dormido? Aquella decisión sorprendió a bastante gente, mucho para los profesionales Todos los entrenadores novatos parecían tener siempre en mente seleccionar a Charmander Simplemente por la gran fuerza que obtenía al ser un Charizard Algo muy clásico que siempre se notó, desde los primeros entrenadores que salían del pueblo paleta Al menos, no comenzó siendo todo un idiota El teniente surge, el destinado líder del gimnasio tipo eléctrico Canto Se encontraba personalmente algo más sorprendido Él siempre recordaba que cualquier entrenador de ese pueblo prefería a la pequeña lagartija de fuego El saber que elegiría a Squirtle desde un principio Fue algo que tampoco pudo esperar mucho Al menos ya era algo, algo muy positivo que darle al mocoso De Isioac, la hermana del chico y la otra nieta del viejo profesor Suspiró un tanto pesada al notar como una pequeña demostración de tristeza Se cruzó por la expresión de Ash Ketchum Sabiendo exactamente quién se había llevado ese Pokémon Squirtle, el Pokémon fue elegido por Gary Siendo su principal opción, y afortunadamente El único inicial que quedó cuando llegó En verdad que ella siempre mantuvo una buena relación con el pequeño Ketchum Así que, el verlo así, fue algo triste de aceptar Sin embargo, ella se encontró muy feliz de saber que lograría triunfar con su sueño Tendría muchas novias, y que su hermano menor conseguiría madurar finalmente Bien hecho chicos Mai sonrió interesada ante la posible elección de Ash Ketchum No sabía exactamente el por qué, pero Squirtle fue un Pokémon que últimamente le llamó la atención de alguna forma No sabiendo exactamente por cuál razón en específico, sin embargo Algo finalmente fue de atracción por querer tenerlo en sus filas Pokémon Dejando aquella Pokébola, Ash vuelve a sostener otra para mirarla fijamente Pues en ese caso, elijo como mi Pokémon a Volvasor No obstante, al abrir el esférico, esta volvió a mostrarse vacía Samuel miró el texto distraídamente Ya fue tomado por alguien quien no llegó tarde ¿Volvasor se convertiría realmente en su segunda opción? Cynthia se encontró muy sorprendida de ver el inicio en particular que tuvo Ash Ketchum Ella sinceramente no podía ser capaz de decir algo al respecto Teniendo algo de nervios de decir algo equivocado debido a lo temprano que era esto Ella no quería ser capaz de elegir palabras tan duras para criticarlo Después de todo lo que hizo en el torneo de maestros, en el Battle Royale y en la Liga Lola Creía que se merecía suficiente respeto Sin contar que ella se enamoraría de él eventualmente Solamente pudo cruzarse de brazos, pareciendo estar algo hita todavía Lila dio la cabeza, muy sorprendida por lo que tenían enfrente La verdadera razón de que Ash no pudiera salir con alguno del trío inicial Fue por haber despertado tarde Ella se encontró muy fuera de lugar, sin saber qué pensar al respecto ¿Qué debería pensar? Apenas pudo decir cuando se desató la bomba a su alrededor con sus amigos ¿Cómo es que ese Ash logró convertirse en campeón mundial? Nota de su amigo Matt No entiendo el por qué la autora le tira tan feo a Ash, pero créanme que he borrado muchas cosas que no vienen al lugar Fin de nota Ash frunció el seño, dejando la Pokébola en su lugar para tomar la última Bueno, no hay ningún problema porque entonces mi Pokémon será Charmander Volviendo a abrirla, se encontró con nada en verdad Samuel se sostiene la barbilla, teniendo un rostro pensativo El que madruga, Dios le ayuda y en este caso gana el Pokémon Si bien Ash confirmaba ser una persona de muy bajo nivel en ese momento Al menos podían darle buena el hecho que realmente se haya puesto a pensar No era por subestimar el gran poder que llevaba un Charizard al ser bien entrenado Sin embargo El considerar las buenas opciones que conllevaba llevar un Bulbasaur eran muy buenas Algo sumamente similar a lo que pensaba de Amta, la campeona de Kalos ¡Qué elecciones tan interesantes! Una sonrisa creció en su rostro, viendo un tanto distraída al momento que era transmitido Sin embargo, ella no estaba por decir nada más Simplemente se quedaría a observar un poco más y terminar su veredicto Brooke sonreía, mirando un tanto atraído a las particulares decisiones de su amigo Misty también parecía estar un poco sorprendida de ver aquello Aunque realmente le hubiera gustado que Ash al menos haya tenido un Pokémon agua No se quejaba mucho Aún sabiendo que la forma tan especial sobre Ash haya continuado incluso desde el comienzo Eligiendo las cosas que nadie esperaba La chica sonreía, cerrando los ojos para aumentar en lo que reflejaba exactamente en ese momento Supongo que sigue siendo alguien muy especial Es verdad Ash se rascó la noca, sonriendo de manera humilde a la vez que reía un poco Debía decir que esto francamente le sorprendió y también le agradó Espero que sus amigos hayan tenido una reacción diferente ante ese momento Imaginando cualquier otra cosa que dirían Escuchar esos comentarios fue verdaderamente relajante Olvidando totalmente por un momento que todo esto era transmitido realmente por todo el mundo Calmando su nerviosismo lo que alguna vez se elevó por los cielos Ash los miró agradecido En la pantalla Ash miró un tanto preocupado y entristecido al profesor Oak ¿Eso significa que no podré tener un Pokémon? Samuel comenzó a rascarse la mejilla, algo nervioso por eso Bueno, todavía queda uno pero Oh, profesor yo lo quiero Charizard miró muy fijamente la esfera Sin siquiera perderla de vista como su entrenador Mostrando más seriedad en el asunto Endureciendo mucho su mirada Estaba muy interesado en saber qué tipo de estado fue con el que comenzó su rival Ya que a decir verdad Él siempre comenzó ganando Incluso antes de ser atrapado por Lionel Era conocido por un poder bastante bueno para un Charmander Solo perdió una vez durante toda su vida Y fue cuando se tuvo que acostumbrar a seguir comandos ¿Qué tipo de talento tendría Pikachu al comenzar? El profesor extendió su brazo para agarrar la Pokébola y mirarla con mucha duda Pero debo advertirte que hay un problema con este último No importa, yo debo tener un Pokémon Bueno, en ese caso Dándole la Pokébola personalizada al chico Esta misma se abrió soltando un pequeño brillo Todas las miradas expectantes se concentraron en la famosa Pokébola Ya sabiendo muy bien quién estaba dentro esperando a su entrenador El mismo Pokémon que consiguió lo imposible Rompiendo los límites y las expectativas de todas las personas alrededor del mundo El mismo que alguna vez se conoció como los Pokémon más débiles en los combates Pokémon Ganando el título del Pokémon más fuerte Derrotando a incontables oponentes El trueno veloz, el arma secreta, único en especie Al final, un gordito Pikachu se dio a aparecer parado en la máquina Samuel tomó un semblante serio ante la situación Ash miró un tanto entusiasmado a su inicial Su nombre es Pikachu En verdad, aquello fue sorprendente Aquel Pikachu tenía una apariencia totalmente diferente La gran sensación escalofriante se dejó atrás Ahora estando un inocente Pikachu que no podría ser más igual que el resto Steven miró con ojo analítico al pequeño Pokémon Que les regaló todas esas sorpresas en el campeonato mundial Pokémon Encontraba perfectamente todas las diferencias Ya que exactamente podría calcular que ese Pikachu no se comparaba con nada al que ya estaban acostumbrados a ver Se podía contar todo, el poder y la experiencia eran claras Por no decir más, el campeón de Joen miró fijamente el encuentro de ambos ¿Cómo podrían haber mejorado tanto? De acuerdo Sonia se encontraba estupefacta, mirando demasiado fija al Pokémon que ya hacía parado en la máquina ¿Qué está pasando aquí? Nuevamente con esa sorpresa intacta, la mujer se quedó quieta ante ese momento Básicamente, toda la sensación de poder parecía haber sido reemplazada por la sensación tierna que les daba un Pikachu normal Lionel se encontraba mirando ahora con un rostro que contenía muchas cosas comprensivas a la opinión pública No podía ser capaz de expresar algo, ya que exactamente Estaba viendo al mismo Pokémon que derrotó a su Charizard en una versión tan débil que terminó por afectarle Él en verdad no encontraba nada en contra del entrenador y el Pokémon juveniles Simplemente estaba en un estado de sorpresa que no podía manejar fácilmente Pues era la primera vez que le ocurría algo así, por eso es que se conformó con una expresión profesional Oh Charizard no tenía nada que aclarar, él tenía su propia opinión que decidió mantener oculta al entender en el estado en el que se encontraba su amigo fiel Él realmente no podía creer lo que estaba viendo, el mismo Pokémon que lo derrotó en ese estado Habiendo imaginado que hubiera sobresalido desde el principio Nota de su amigo Matt Oigan, la autora no entiende que todos comenzamos de cero Pero lejos de todas las personas tirando pensamientos torpes de Ash, Serena al menos no fue como ellos y ellas Solamente pudo sonreír tiernamente, mirando un tanto encantada la apariencia del pequeño Pikachu Ay, qué tierno Poniendo una mano en su barbilla, la chica se quedó a admirar la ternura bebé que les regalaba el pequeño Pokémon Entendiendo la ternura de la novates de entrenador y Pokémon Ella no pudo hacer más, quedando totalmente afectada en el afectado adorable que daban ciertos Pokémon Grace por su parte, sonrió por lo bajo al ver la apariencia tan esperada de un Pokémon como Pikachu Cerrando sus ojos, manteniendo en su mente esa pequeña imagen Debo decir que en verdad se ve bien Es muy lindo y es el mejor de todos Sí claro La voz sarcástica del profesor Hoag trajo severas dudas entre los espectadores Sobre todo para los fanáticos y los medios del muchacho Ya que por hablando de muchos Un chico condujo su mano hasta su mojilla, mirando con cierta cuestión al viejo Samuel Bueno Sabiendo que Ash y Pikachu venciron a Lionel y su Charizard Ash levanta a Pikachu para abrazarlo con amabilidad Pero el pequeño roedor se encontró muy molesto Oh, hola Pikachu Pikachu estando disgustado, soltó una poderosa descarga que hizo gritar a Ash Sin embargo, Samuel no se inmutó ante eso También se le conoce como ratón eléctrico Es algo tímido pero a veces tiene una personalidad muy electrificante Pikachu se detuvo, dejando a un Ash chamuscado Si a qué se refiere Impresionante Algunos se sorprendieron bastante, es decir Una gran cantidad de personas en el mundo se quedaron sorprendidas de ver ese ataque inusual Siempre tomaron que Pikachu y Ash formaron un gran dueto en batalla Tanta fue su conexión que terminaron por conseguir un pequeño título Que comenzó a resonar alrededor del mundo Por lo que ver esta situación no solo sorprendió a los otros También a las figuras más grandes del mundo La campeona de Sinnoh parpadeó varias veces Mirando un tanto incredulante lo que acababa de pasar Parecía atinar que las sorpresas no terminarían en este día por completo Recogiendo más y más noticias y demostraciones que dejaban todavía más impacto sobre las personas Ahora Pikachu parecía muy disgustado de la presencia y el atrevimiento del entrenador A tal punto de lanzarle un ataque con sus movimientos básicos que tenía aprendido Si bien supo manejar lo demás Le fue bastante complicado con llevar esta parte Mirar con algo de tristeza aquella mala conexión Cintia solamente se redujo a soltar un suspiro Ahora estando algo desconcentrada con todo lo que estaban viendo Esta vez No me lo espere El director lo admiró por unos segundos a aquella escena Teniendo una seria expresión ante la situación Honestamente, desde el principio se encontró sorprendiéndose mucho por las cosas que les mostraron El gran cambio radical que los dos compañeros unidos mostraron Solamente bajó su mirada Teniendo una gran duda que se estaba reflejando en sus orbes No sabiendo qué decir La gran confianza que tuvieron entre los dos Ahora parecía esfumada Como si en realidad no fueran nada Pero eso estaba claro Suponiendo que veían el pasado definitivo para el chico De alguna forma u otra Este muchacho sigue sorprendiendo a toda la gente El profesor Kukui parecía tener un pensamiento similar Sin quitarle en ningún momento su atención a la pantalla por si veían algo diferente Ash Ketsung lograba sorprenderlos de distintas maneras En todas sus participaciones dejaron una marca desde el inicio Sin embargo, a diferencia de los demás Él en verdad no encontraba nada bueno por ese lado Simplemente se dedicó a esperar Ya que su respeto por Ash se mantenía fuertemente Gracias a sus esfuerzos por poner en alto la región de Alola Veamos qué hace Ash más adelante Última nota Sigo sin entender la mente del autor para este capítulo Pero ojalá mejore en el siguiente Fin del vídeo